La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaud, rechazó que el encuentro, al realizarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre, se vea demeritado por la ausencia de autores ganadores de premios Nobel. Si fuera a medir el éxito de un festival literario sobre premios Nobel, cualquier festival al que hubieran ido Borges o Cortázar estaría mal, ¿no? O sea, creo que son más, o hubiera ido Rulfo, Rulfo mismo que nunca obtuvo el Nobel. No se puede medir la feria por la presencia de premios Nobel, esa es una. Y la otra, son figuras no muy fáciles de conseguir en cuanto a agenda. La también promotora cultural detalló que se tiene un programa con más de 700 autores de 41 países, así como figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia. Son nueve días que pues realmente trabajamos entrego a todo el año para entregar un programa muy intenso que efectivamente tiene a Madrid como nuestra invitada de honor. Mucho de lo que es el festival cultural que ocurre estos nueve días lo aporta el invitado de honor cada año y Madrid nos trae un programa de lo más interesante, de lo más diverso. Adelantó que la novedad para esta edición número 31 estará en la instalación de un salón dirigido al cómic y a la novela gráfica. A partir de este año estamos inaugurando el salón del cómic y la novela gráfica. Como te acordarás ya tenemos el área de libro electrónico y a partir del jueves 30 de noviembre comenzamos con una sección de la feria dedicada solamente al cómic y la novela gráfica y ahí mismo en esa sección, que es una sección de unos 26 módulos aproximadamente donde se venderán solamente este tipo de publicaciones, tendremos a autores y a ilustradores hablando sobre la fábrica del cómic, cómo se hace un cómic, cómo se hace una ilustración, dialogando con el público en un forito que por cierto le hemos denominado Ríos. Como ya es tradición, desfilarán por la feria reconocidos autores como Emanuel Cajrer, Paul Auster, Fernando Sabater, Alberto Manguel, Rosa Montero, Fernando del Paso, entre otros. Además, se tienen previstos diversos homenajes, entre ellos al recién fallecido Ríos. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.